Jueves 4 de enero, buenas tardes. Hay dos películas que tratan un tema que creo que es apasionante, aunque realmente es inimaginable la experiencia de los 16 supervivientes. 29 murieron, estamos hablando del 13 de octubre de 1972, en los Andes, aquel avión de Uruguay a Chile que se estrelló y durante 72 días intentaron sobrevivir. La primera película se llama Viven, invirtieron película de un tal Marshall, la dirección Producto Norteamericano. La Sociedad de la Nieve, película de producción española de Juan Antonio Bayona, invierte 144 minutos. Hay también un documental sobre la tragedia de los Andes y realmente es lo que interesa, para mi gusto. Como en circunstancias inimaginables, con las creencias de cada cual, del tipo que sean, puedes llegar a sobrevivir y también a saber morir en un momento determinado, sobre todo cuando eres consciente del proceso que tienes en tu cuerpo en aquel momento, ¿no? Fruto de las circunstancias. También es muy interesante, pero es inimaginable el tema de la antropofagia. El tema de la fe o el tema del agnosticismo, del ateísmo. Es igual, la naturaleza, la nieve, las cordilleras, los picos de montaña de los Andes, aquella especie de océano de nieves y de picos elevadísimos. Y las circunstancias de aquella gente. Yo creo que por más películas que se puedan nacer y es una posibilidad. La historia la conocemos en su esencia, pero las vivencias difícilmente las podremos llegar a, más que comprender, captar, simplemente captar. La sociedad de la nieve se ha estrenado en salas y ahora, hoy, se ha estrenado en Netflix. Para algo me sirve de vez en cuando esta plataforma, que no voy a poner ningún sustantivo ni calificativo. Gracias por la paciencia siempre.